La Fiscalía de Homicidio de Panamá Oeste continúa realizando diligencias para identificar a los posibles asesinos de un funcionario de la Asamblea Nacional quien fue encontrado sin vida en el mes de mayo en su residencia ubicada en el distrito de Arreiján. Hoy en nuestro segmento Casos sin Resolver también les informo que a nivel nacional e internacional continúan las investigaciones para ubicar a un ciudadano panameño que está desaparecido desde hace más de cinco años. El lunes 13 de mayo fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 56 años de edad. Fue encontrado amordazado dentro de su residencia ubicada en la calle Los Fundadores de San Bernardino, distrito de Arreiján. Aproximadamente a las 4 y 50 de la tarde de ese lunes, un trabajador que limpiaba el lote ingresó a la casa y dio con el hallazgo del cuerpo desnudo sobre la cama. La persona fue identificada como Ricardo Torres, conocido como Dickey, quien fue conductor de la ex primera dama Anamey Díaz de Endara y actualmente trabajaba en la Asamblea Nacional. Incluso fue parte del equipo de campaña de la diputada del CD por Capira y a nivel ábrego. El Ministerio Público informó que se realizan diligencias para identificar a los posibles vinculados a este crimen. Y en el mes de noviembre del año 2012 fue reportado como desaparecido el subdirector de análisis financiero de la Dirección de Auditoría de la Superintendencia del Mercado de Valores, Bernal Ramos. La Fiscalía Primera Superior contra la Delincuencia Organizada informó que esta investigación no prescribe debido a que fue declarada como delito de lesa humanidad. Si usted tiene información que ayuda al Ministerio Público a resolver estos dos procesos judiciales, comuníquese al número de la Policía Nacional al 104 o a la Fiscalía de Homicidio de Panamá Oeste al 509 5077 o al 509 5076. El Ministerio Público y sus brazos auxiliares, los estamentos de seguridad garantizan la reserva de la persona que dé información para identificar a los posibles responsables de la muerte violenta de este funcionario de la Asamblea Nacional. En el próximo segmento, casos sin resolver, le presentaré otros expedientes judiciales cuyas investigaciones aún no han concluido. Con cámara de Carlos Figuera, yo soy Linda Brand, Next Noticias.